Soy el padre Víctor Salomón, director de Apostolado Hispano de Sacerdotes por la Vida. Y hoy estoy aquí para seguir en esta serie de respuestas para los políticos que apoyan el aborto. Algunos de estos políticos dicen, bueno, no nos hagamos problema, está bien que tengamos puntos de vista diferentes sobre lo que es el aborto. Nuestra respuesta no es un problema de punto de vista cuando la vida de niños inocentes está en juego. Si nosotros somos testigos de un crimen que está ocurriendo, nosotros no nos sentamos cómodamente a decir, oh, esto será un crimen o no será un crimen. No, nosotros accionamos para tratar de evitar que este crimen ocurra. Lo mismo podemos decir del terrorismo. Frente al terrorismo, nosotros no nos sentamos, sabes, placidamente en un asiento a decir, oh, esto será un crimen o no será un crimen. No, nosotros tomamos acciones para evitar que el terrorismo siga ocurriendo. Pues lo mismo respecto al aborto. Frente a este genocidio sistemático de los seres más vulnerables en la sociedad, que son los niños no nacidos, nosotros no nos vamos a sentar plácidamente en un asiento a decir, oh, esto será un crimen o no. No, nosotros vamos a tomar la decisión de hacer algo por pararlo. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares y dar estas respuestas a los políticos que apoyan el aborto. Pronto regresaremos con más respuestas. Que Dios los bendiga.